Mami que tu quieres, aquí llego tu tiburon Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, si Dios lo permite Orientando a las generaciones nuevas por la verdadera Bella que va a lo galactic, pa' que se te mueven los panties Este le bella por lo versatil, más puta que ese tipo La que se puso bella como mi fuiste tú Sigo matando por la U Yo está con bicho, bicho, por nalga Yo está con bicho, bicho, por nalga Se está rozando mis testillas Yo está con bicho, bicho, por nalga Yo está con bicho, bicho, por nalga Yo está con bicho, bicho, por nalga Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Ella ya no piensa en él, él la convirtió en alguien que ya no es, no le va a dar amor y ser fiel, hoy se vamos de Romeo, ella quiere beber, y no, ya no confía en nadie, no, hoy se ven y pa' la calle, y wow, Él quiere poner el mojó, oh, uh, 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 con cana ella quiere vergar, y ahí está, yo, pa' ni hasta abajo, pa' el toque que ella quiere rumbar, muchachándote a usted, pa' que la trataba mal, y qué fue, pues, se va a bailar escuchando aquí, la J Balvin y mi Kiyani, ¿qué fue? Ahora está soltera escuchando el remix de la Riyaki Luna y el rebellón, cambió la cuerpo el sexo, ya tomó la decisión, Ella no está faltando ni un beso, ni un beso Y se lo ganó, cambió la mano del sexo Ella tomó la hechizo, ella no está faltando ni un beso Hoy es noche de sexo y ella cambió Y estaba sintiendo el calentón de mi mamá con una bomba Y la mamá de este teléfono en el avión Y ya que me te caché, me repito la canción Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si esta puerta pa' mí esta noche Yo quiero quitarte ese patecito, Jorge Dime si esta puerta pa' mí esta noche Yo lo quiero darte Por encima de mi vallaguita Tu vallero que sea desiguita Que los vecinos se enteren Y si llegan los vallos que esperen Que siempre tienes tu hombre Que los vecinos se prendan mi nombre Por encima de mi vallaguita No calles lo que se tu te exiguita Que los vecinos se enteren Y si llegan los vallos que esperen Que siempre tienes tu hombre Que los vecinos se prendan mi nombre Que no te parecen Si tú te amas hablaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como rosalía Yo quiero creer pero ella quiere sexo La quiero también Pero no como que te vienes No calles pa' carecer Si ellos vallan como quieran parecer No quiero parecer Ponte encima de mi vallaguita No calles lo que se te exiguita Que los vecinos se enteren Y si llegan los vallos que esperen Que siempre tienes tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Ella lo baila y hace Tic-to, tic-to, tic-to Me lo sacude y dice Tic-to, tic-to, tic-to Parece que está borracha Me gusta como mueve esa cacha Vacila bebe y fuma pa' tabajo se agacha Ese shortcito quiere que lo pide Estamos ready pa' que la joda se Pique, 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 pique Cuando el culo repique, pique, 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 pique Que andamos gastando tique, 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 tique Pa' que me lo mastique, tique, 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 yeah Que nadie me prenda la luz Sigan trayendo botellas Nadie baje la actitud Mira esa nalga como así Tic-to, tic-to, tic-to Parece que me dice tic-to, tic-to, tic-to Brita ahí que la joda se pique, 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 pique Cuando el culo repique, pique, 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 pique Que andamos gastando tique, 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 tique Pa' que me lo mastique, tique, 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 tique ¿Qué tal que Chile? ¿Qué tal que Rome? Dale, dile ¿Qué tal que Urba? Dale, dile ¿Qué tal que Chile? ¿Qué tal que Rome? Dale, dile ¿Qué tal que Chile? ¿Qué tal que Urba? Dale, dile La noche se presta a una lumbar De esas cinco horas de llegar Como un periodo de rock y de un par Ya que se calcúñale a pasear El comentario le está llegando El disco se comienza a llenar Oye, 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 esto es la madre El que no baile Por eso no le pienso bajar No, no, no No le baje, no le baje No, no, no No le baje, no le baje Pelea con el ritmo salvaje No, no, no No le baje, no le baje Pelea con el ritmo salvaje No le baje, vamos a prender los roba turri Llegaron los capos, los de la torturri Dile, tito, que no, bregamos con burri Pero si te pones bruto, se te va a salir la chorri Pues no le baje, súbele Dobla a ti, perreame En la esquina, píllame Verga, no maltratame Acusadora, mátame Agárra, a mí no me deberé Ya, 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 ya Púlpame, depresión, pa' que el dembo azote La baby suelta con los legis, mucho escote Si cojones me tiene cierga de bichote Dale, bambino, dale a Fuegote Púlpame, depresión, pa' que el dembo azote La baby suelta con los legis, mucho escote Si cojones me tiene cierga de bichote Dale, bambino, dale a Fuegote No, 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 no le baje No le baje No, 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 no le baje Pelea con el ritmo salvaje Mamarre, 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 mamarre Mamarre, mamarre, mamarre Cuando vas pa' la disco, ella queda encendida Llega con todas las amigas Ella baja downtown, si te pichas down Tienta rebote, ella dice que es amor DJ, que le pongo un ajedón Ella le gusta el reggaeton, ton, ton Que está suelta y que es en la presión Oh, yeah, this is the remix Como lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembo que se bota Y yo por qué volví con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le mete el dembo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita En la mía está como pa' prende un blunt Camino a palomino, voy pa' handeo, hay a ver La baby en bikini, el bote con el musicón Pa' pagar y al polé de poco reggaeton Que es un party de cántel De los malianos, pa' vete cabrón Si es verdad tú no la haces Y tú a la baby, y todos los diggers Que esto no para y no para y no para Tropicalito con coronita y limón Se suavecito y termina con el patrón El güey no me grita, diablo, falo, tú cabrón Y con una nota, bailando a tremendo bizcochón Y suéltate conmigo, mamá Y hombre, le hablo claro Que no sé amar ni sé querer Pero nos vemos algo Y siento que necesito cerca su piel Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti Pero eso me da igual Hay un montón y del montón Tú eres particular Yo espero que de mí tú pienses similar No lo tome a mal, pero pa' verme Si hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos Hasta que seamos algo en serio Si nos vimos, di que fue un misterio Y nos vamos lejos Pero baby, ganaste ese privilegio Pa' los gustos los colores Pa' los gustos los colores Me gustas tú sabiendo Que tal vez más adelante y mejores Pero tú eres difícil con cojones Y eso es lo que me enchula Además de tus olores y tus sabores Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Ma' tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Ya la llevé pa' la pared Se andaba dañándome la mente De ahí, 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 ahí Ya la llevé pa' la pared Se andaba dañándome la mente Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ahí, 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 ahí De ahí, ahí, ahí Una comida y una literita Que no se compren el molly Quiero prenderte tres sesenta y un gol Tú estás bequita pa' te chupen No estás ni un gol Yo estamos de la high Y tenemos un bronce Tienes esa esquina que pará Yo me dice que haré una de cara Y acá la veo Tienes la mano en la rodilla Guau, tu clase mendeo Uh Y no te hice hoy en dos en los corteos Quería un perreo el DJ que usó el corteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo Feliz al campeo Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme con tus petones Ahí, 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 ahí Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó emozor Será porque con lo que está Pidiendo que hasta se puede mar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J.O. Until I realized you were epic bae-yo So don't tell your guys when I'm still your bae-yo This is a new day I'm in a new place Gettin' some new Ds Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch You ever really met Searchin' for a baddest bitch And you ain't met her yet Ayo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G He let them rap tour Don't run up on us Cause they lettin' the max tour Ayo